Una ciudad más limpia es una ciudad más linda. Y cuando vengo a Mar del Plata quiero verla espléndida, como todos los que la visitamos. Cuidémosla, mantengámosla limpia, no la ensuciemos. Respetemos sus árboles, sus paseos, sus bellezas. ¡Sumate! La cuidamos todos, la disfrutamos todos. Hola, soy Carolina Papaleo. Conozco Mar del Plata desde muy chica. Ya mi mamá venía acá a hacer las temporadas de teatro y ahora me toca a mí. Me encanta estar en Mar del Plata y me gusta verla cada día mejor. Pero para eso hace falta el compromiso de todos. El tuyo, el mío. Compromiso que se manifiesta manteniéndola limpia, cuidándola, respetando los espacios verdes, los árboles, la costa. Un pequeño gesto de cada uno hace una ciudad mejor. Hola, mi nombre es Nicolás Escarpino y hace años que hago temporada de teatro Mar del Plata. Es una ciudad que siempre quiero visitar. Pero para verla más linda es necesario que la cuidemos todos. Si tenemos un papelito en la mano, en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, donde fuese, en lugar de pensar en tirarlo a la vereda, buscamos un cesto y lo depositamos ahí. ¿No te parece? De todos nosotros depende que Mar del Plata esté cada día mejor. Una ciudad más limpia es una ciudad más linda.